Música Vamos ya hacia el baile, ya nos dijeron que se canceló esto Pues vamos a ver todavía, a ver qué, cuál fue el motivo o eso Y este, pues vamos a tenernos de chisme más bien, en pocas palabras ya Para qué vamos a decir, vamos a ver si que el rey te sonidero va a llevar la exclusiva del chisme Vamos a consultar a las personas que están acá afuera Ya este, vamos llegando ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué pasó? Ya pararon el baile ¿Qué pasó, Bernalito? Mi camarada que me diré Nos avisó que se quedó el baile Pues aquí estamos apoyando Sí, qué mala onda, ¿no? Este, ¿tú qué piensas que fue un dedazo? No, no, pues no, no hay palabras, ¿verdad? Para mi camarada, pero no sabemos si fue un dedazo O qué haya sido Aquí estamos para apoyarnos Y, pues, es lo importante Pues vamos a ver, a enterarnos de la noticia del chisme Bueno, en esta ocasión, este, nos encontramos a mi compadre Yambore Y por lo que vimos en las redes sociales, compadre, que ya tumbaron el evento Ahorita llegamos tarde, ya están levantando el audio Ya la banda agüitada Algo que le quieras decir a la banda sonidera de Los Ángeles Pues más que nada, este, gracias a la banda que Que nos acompañó y nos está apoyando, ¿no? Desgraciadamente, pues, este ambiente sonidero Yo pienso que Tiene que ser más sonido y cero envidias, ¿no? Desgraciadamente Yo con todos los sonidos me llevo Trabajo con ustedes Yo no me meto con ustedes La verdad que es algo que yo no me esperaba yo, ¿no? Gracias al público que vino, asistió A los sonidos que pusieron actos de presencia Gracias de todo corazón Al rete sonidero Y, pues, no hay palabras ahorita para Para decirles, ¿no? Simplemente gracias a toda la gente que me está acompañando A mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia que vino Gracias y Yambore Este... Nos da salas para seguir más adelante Eso es lo más, grábatelo Yambore ¿Y qué onda, carnalito? ¿Qué piensas que fue por la ciudad o fue un dedazo? ¿Qué es lo que pasó? Pues fue dedo, ¿no? Porque ellos nos dieron el teléfono Tenemos el teléfono Pero no vamos a hacer nada No vamos a hacer nada Eso se lo dejo a Dios Que Dios es grande Simplemente yo venía yo a festejar Con el público que nos acompaña, ¿no? Y es todo lo que tengo que decir, compadre Pues qué mal pedo, ¿no? Porque, pues, el evento se iba a poner bueno Ya toda la banda ya venía al evento Y, este... Pues qué mala onda que estén haciendo eso De reportar los bailes Y, ojalá, este... Una de las cosas que muchas personas están hablando Que lo que necesitamos es que los unideros empiecen a unirse más Promotores y todo Para que el movimiento empiece a crecer en Los Ángeles, California ¿Tú qué piensas al respecto? Pues yo pienso que eso está bueno, ¿no? Que todos se unieran Porque esto de la envidia, pues, no nos va a llevar a ningún lado Este... La verdad que hay que unirnos Y hay que tener más unión Porque, pues, eso no nos va a dejar hacer nada Simplemente estar más Separándonos los unideros, ¿no? Y esto no... No tiene que ser esto así Pues, ánimo, carnalito Este... Sabemos que Nos estaban comentando Que piensas a hacer el aniversario ¿Lo vas a hacer otro día? O... O este... O vas a esperar hasta el otro año Vamos a ver si lo hacemos Pero... En esta ocasión yo pienso que lo vamos a hacer gratis Para que así Esos envidiosos Pues se traguen su orgullo, ¿no? Es este... Yo quiero invitar a toda la gente A toda la gente que me va a ver Va a estar todos invitados Y yo voy a hacer lo posible Para hacerles un evento gratis A todos A toda la gente que me sigue A toda la gente que me apoya Esto va a ser algo para ustedes Así que ya saben Este... Próximamente El aniversario de Sonido Jambore Totalmente gratis Para toda la banda De Los Ángeles, California Y alrededores Y... También tenemos la exclusiva El Raíte Sonidero Así, gracias canalito Ahí estamos Ya está Raíte Sonidero Y como ven que nos encontramos Al... Al máquina Que dice que viene de incógnito ¿Qué onda mi máquina? Saluda a todo el público De Raíte Sonidero Bueno, pues un saludo A todos los del Raíte Sonidero Por aquí andamos Venimos disque a bailar Pero ya encontramos Que están levantando fierros Aquí Pues no Veníamos todos regañados Y todo Pero ya veníamos al baile Según nosotros Y que onda mi máquina Que tú miraste cuando llegó La señora justicia O ya llegaste ya Cuando ya estaba todo levantado No, llegamos cuando ya Estaba levantando todo Nos enteramos por un video Que subió Jambore Al... Al Face Ahí estuvimos viendo Y dijimos ya Vale Y que onda de aquí ¿A dónde? ¿A dónde la vamos a seguir? Nos parece que nos vamos Sí con la... La reina del pacífico Por ahí Que están regalando ¿Qué? Nada, nada Pro tequilita Que nos vamos a echar un tequilita Y a convivir Toda la banda ebria Que nos vamos a contar ahí todos Apenas venían Todas las chicas ebrias Aquí las tenemos Ahí está, mira Que se presente Que se presente A ver que se presente Con quien tenemos el grupo La tía La famosa La famosa tía ¿Y aquí es mi compa? Yo no Mi compa Alex Regina ¿Qué? ¿Y mi compa? Mario Está la banda ebria Oh, dice que todas ya faltan ¿No? Allá A ver la esponjita Ven para qué esponjita Irme, ven A esponjita Es la esponjita La esponjita La esponjita Hola, señor Hola, señor A ver, ven Ven, ven Pero no le den la espalda No le den la espalda A la cámara No, no ¿Y por qué le dicen la esponjita? No, no, no O será porque absorben las chelas Ah, dale por eso ¿Y qué? Mira, no Y bueno No, no es que sea yo chismoso Pero ¿qué? Vaya a invitar Vaya a invitar Vaya a invitar Eso no tengo que Que soy gatillo No, no, hasta tienes Dicen, no, tienes aguarrás Y todo lo que ames Aguarrás Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿A dónde mañana? Mañana, pues, a trabajar Y mailes Tiene una boda Tiene una boda Por allá A veces ¿Quién se va a casar? A este muchacho Por acá Se está invitando a una boda Y si quiere usted casarse o no Ya de una vez Aquí que Se puso nervioso Que le proponga matrimonio Ya la excusiva Le va a pedir matrimonio Ya estáis la de esta Ya se puso nervioso No, ya se puso nervioso No, ya se la van a cortar No, que le corten Que le corten Me huele a pobreza Ahí está la naya Ahí tienen a la naya Estos sonideros Me huele a pobreza Cómo me lastima Ver a tanta gente Cargando tantos fierros Si a alguien les ayuda Por favor A la gente Que te apoye a mi partido Por favor Venga a apoyar Aquí al sonidero La basa en culero Me huele a pobreza Y así ven que ya El staff técnico Ya empezó a A levantar el El changarro Ya empezó Ya empezó a levantar El changarro El staff técnico Va la onda Que nos pararon El evento También estaba También este Nos encontramos A Naya Ahorita ya Criticada Este lugar me huele a pobreza Jóvenes Tanta gente Era comprando cervezas Y estos camaradas Aquí cargando Sus metales Aquí el Puepas También Mira Hoy le dieron Chances de salir Pero este lugar Huele a pobreza Eso me lastima La gente Apoya el partido Apoya la gente Estos son los primeros Desde las 7 de la mañana De la noche Hay que ganarle al PRI Hay que ganarle al PRI Y no los dejaron trabajar Pues ahí tiene El staff técnico En putiza Otra gente Tomando chiros Y la licor Mira Y estos camaradas Aquí trabajando Mucha pobreza Huele Y si empagas Y si llegas Mira Y la roñera Se le olvida Esta cámara También Tengo la chiva Es como todo También empieza la cura 100R 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 Mira La gente Mira Venga amigo Venga amigo Espérate Espérate Que tiene una radio Que chingas Es aquí Estamos trabajando Espérate Estamos trabajando No te agüites No te agüites No te agüites Sin miedo al éxito Papá Sale Hala Hala Ya acabó Ya acabó Ya Ya se Ya me voy Ya pago Ahora sí Que me cago De ver La gente De ver No te agüites De ver Esto también es suficiente ¿No? Estoy feliz Lo patiente No te agüites Pero también es suficiente De todos modos va a haber pastel Aunque el evento se canceló Pero de todos modos se va a partir el pastel Vamos a acompañar a nuestro compadre Yambore en este momento especial Ah cabrón Lo que quedó Mira como quedó el pastel Quedó pegado la imagen Saludos a toda la banda Prende la bradita ¿Qué pasó? Vamos a cortar medio metro Vénganse para acá Vénganse para acá todos Aquí no pasó nada Freddy, prende el estero del camión ¡Prende el estero del camión! ¡Prende el estero del camión! ¡Ay! ¡Ya me di que era boda! ¡Ey! ¡Sacen las luces! ¡Ey! ¡Sacen las luces! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Esto no lo quedó, güey! ¡Estamos levantados de un lado! ¿Qué es la camara? Medio metro. ¿Va en la escalera? ¿Te pasó el otro medio metro? ¿Qué reparto? ¡Cállalo, baby! ¡Cállalo, chato! ¡Cállalo, baby! ¡Cállalo, baby! ¡Aquí, chato! ¡Ira, Ira! ¡Acción! ¿Me conviene con la camara? ¡Sí, sí! ¡Échate un jamborazo, güey! ¡Un jamborazo! ¡Un jamborazo! ¡Un jamborazo! ¡Hola a todas las que se han quedado! ¡Hola a todas las familias! ¡Hola a todas las familias! ¡Hola a todas las familias! ¿Te lo agarró? ¿Te lo agarró? ¡Súbelo! ¡Súbelo más! ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Vamos! ¡Melín! ¡M jeden año! ¡M entretene, Happy Birthday! ¡Una, dos, tres! ¡HAPPY BAND DAYS TO YOU! 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 ¡Bravo! ¡Ey! ¡Thank you! ¡Bravo! ¡Ahora quién? ¡Ahora quién va a acabar con el escenario! ¡Eh! ¡Pásamos! ¡Pásamos! ¡Vá a pagar la tienda! ¡Vá a trabajar! ¡Vá a trabajar! ¡Vá a trabajar! ¡Vá a trabajar! ¡Agarra el teléfono que quieras! ¡Ven! 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 ¡Mario, vente! ¡Ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Se mandó tienes! ¡Gracias! El que sale, el que se ríe se lleva... Suerte, las manos y árbol Ya Mañana sale el día Se cayó el escenario Oye, el mugres El mugres El mugres El mugres El mugres Cierra la boca El mugres Nuestros méturones VLC El mugres El mugre ¡Rudy! ¡Rudy, vete! Ven, agárrala de aquí atrás. Agárrala de aquí atrás. ¿Dónde está Rudy? ¡Rudy! ¿Dónde está Rudy? ¡Rudy! 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 ¡Garga mi niño! ¡Rudy! 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 ¿Dónde está? Tome una cajita Ya ya se va a encender el pastel ¡Pues a poner la cueva del pastel! ¡De veras! ¡Pues a poner el pastel! ¡Pues a poner la cueva blanca! ¡Pues a poner la carriola! ¡Pues a poner la carriola! ¡Pues a poner la carriola! Son cuatro... una cara quieta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No lo empujes! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Vete conmigo Freddy! ¡Ahora que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Vamos a chingar o no! ¡Ya muérdala porque mis niños les prometí por hacer esta noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos a chingar o no! ¡Ahí en el estúnel! ¡Vamos a chingar o no! ¡Vamos a chingar o no! ¡Vamos a chingar o no! Le agarro el teléfono Le agarro el teléfono ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a chingar! ¡Vamos a chingar las cámaras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja ja! ¡Win soifți! Ya están por los otros Gracias, esto va a quedar para la historia A toda la banda que nos acompañó Gracias Miren nomás que lo ocasionaron ¿Quién fue? Fue mi Joker Flux, ¿verdad? Ya lo mire ¿Quién? Yo estoy acá ¿Quién fue?